Con una videoconferencia con los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, residentes en las provincias de las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, inició este 16 de junio el proceso de análisis y discusión por los parlamentarios cubanos de los cuatro anteproyectos de leyes que serán sometidos a la consideración del órgano supremo del Poder del Estado en su próximo periodo ordinario de sesiones. En la actividad participaron Ana María Mari Machado y Homero Acosta Álvarez, vicepresidenta y secretario del Legislativo cubano, respectivamente, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, Yumil Rodríguez Fernández, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano, entre otros diputados e invitados del sector jurídico. Durante el debate, los parlamentarios realizaron una veintena de intervenciones en relación a sus dudas y propuestas respecto a los anteproyectos de leyes de los tribunales de justicia, del proceso administrativo, del Código de Procesos y del proceso penal. En horas de la tarde, se desarrolló el proceso de discusión y análisis de estas normas con los diputados residentes en La Habana, en un debate presencial cumpliendo las medidas establecidas para la prevención y enfrentamiento al nuevo coronavirus. En varias intervenciones, los parlamentarios expresaron sus dudas, propuestas y consideraciones respecto a los anteproyectos de leyes. Tras la provechosa jornada, Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ponderó la relevancia del análisis y discusión por los parlamentarios cubanos de los cuatro anteproyectos de leyes. Yo creo que ese caso que abrió la Constitución tiene hoy una amplitud en los proyectos que hoy se están presentando hoy. La característica que hemos hablado de ellos, que tiene nuestro parlamento, que es un parlamento profesional, que es un parlamento permanente y que tampoco son políticos profesionales ni son juristas todos, pero tiene una fortaleza, que es la representación viva del pueblo, porque el pueblo, de todos los sectores de nuestra población, nos permite dar el análisis desde estos momentos. Ese camino, lo reitero, que abrió también la Constitución y como dio el gran éxito, Cuba demuestra cómo en este mecanismo democrático se puede fortalecer el socialismo. Y eso es lo que estamos haciendo, fortalecer nuestro socialismo también en ámbitos tan necesarios, tan importantes. Tener un proceso robusto, un proceso que ampare el ciudadano. Y yo creo que estamos enfrentados a un ejercicio de la mayor importancia en el país. Cumplimos con ello el programa legislativo, pero no formalmente. No es un ejercicio formal, de cara a que tenemos que hacer ley, tenemos que hacer ley, pero que esa ley tenga ese contenido, ese contenido que revela lo que es esta sociedad.